La foto fue mi primera carrera, mi primera moto que tuve. Llevaba aquí dos ruedecillas porque aún no sabía ir recto del todo. El casco también me iba enorme, me daba toda la vuelta en la cabeza. Y fue la primera carrera, acabé último, recuerdo, pero la acabé. La primera carrera ha sido bastante batallada, he cogido mucha experiencia. El 18 en un debut está muy bien. Sí, la carrera ha sido bastante dura, ya que hacía mucho viento y me gusta mucho. Estoy ahora en las nubes, pero ya tengo que pensar en Holanda para allí mejorar un poco más. Contentísimo, ¿no? Tenía ritmo para ganar, pero creía que era mucho más importante un campeonato. Y he decidido mantener la posición, mantener la distancia con los de detrás y así ha sido. Hemos conseguido el título de Moto2 y era uno de mis objetivos, ¿no? Tenía muy claro que quería ir a MotoGP con el título y ha sido así. Un sueño hecho realidad más pronto de lo que esperábamos. Ahora a disfrutar del momento y está claro que un campeonato del mundo de MotoGP no lo tiene todo el mundo. Aunque a la gente le parezca fácil, nosotros estamos trabajando muchísimo y nos da una recompensa, ¿no? Después de trabajar durante otro fin de semana muy duro. Estoy muy, muy, muy contento porque no ha sido nada fácil. La presión estaba ahí y gestionarla, aunque siempre me río y esto es difícil. Pero bueno, esto sin el equipo, sin la ayuda de Onda, sin la ayuda de la familia, sin la ayuda de todos ellos no sería posible.